El próximo tema Creo que cumplimos un gran objetivo El objetivo de poder contactarnos con una gran familia Una gran familia de amigos Y esa familia creo que la encontramos en ustedes Potencialmente hablando Esa familia sigue viviendo Seguirá apoyando al rock nacional Seguirá apoyando a toda la música chilena de música contemporánea La nuestra La que hace un grupo agua La que hace un viento del sur Congreso, Positunga La que sigue haciendo sol de medianoche Y tantos otros grupos que ya mencionamos A todos esos grupos que En cierta ocasión Dieron vida A las seis horas de música y amistad En el primer encuentro chileno En las seis horas de música y amistad En el Cruz Central El 13 de diciembre de 1980 También a los grupos que estuvieron presentes En el día sábado 7 de marzo de 1981 En el Estadio Chile A todos los grupos que también estuvieron presentes Que actuaron y que no actuaron Que no alcanzaron a actuar El sábado El sábado Recién pasado En el Estadio Municipal de la Reina Gracias a todos Gracias a ustedes también amigos Por haber apoyado Con vuestra correspondencia Con algún llamado telefónico Al teléfono En este momento Cuando tan solo faltan tres minutos Para las veinte horas Y acaso minutos Para que finalice este año 1981 Comienzan a fenecer lentamente Los superdiscos Gracias por todo ese apoyo Gracias por toda la amistad Que ustedes nos brindaron Gracias por permitirnos llegar A vuestro espíritu joven Gracias por Por dejar hacernos cosas A veces eran locuras A veces eran simplemente unas Unas voladas más En el micrófono Desde el 89.3 Pero pretendimos hacerlo bien Pretendimos llegar hasta ustedes De una forma amena De una forma simpática Para entregar Todo el quehacer Tanto nacional como internacional Quisiéramos decir más cosas Pero decir más cosas Sería ya redundar Sería empezar a reiterarse En lo que simplemente se ha dicho A nombre de Drago Bonasic A nombre de Gonzalo Kisteiner A nombre de Ivo Cristian Tello A nombre de Juan Martínez A nombre también de Ricardo Codoseo De Samuel Tapia A nombre de vuestro servidor Juan Miguel Sepúlveda Infinitas gracias Y por supuesto Una hasta siempre Y nos vamos a despedir Con la melodía que siempre Que siempre nos recibía Y que siempre nos Nos despedía cada tarde Chao Y hasta siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!